El Congreso del Atún, organizado por la patronal conservera FACO en Vigo, ha abordado en la mañana de este jueves el nuevo reglamento de control de la pesca en Europa, marcado por la digitalización de la traceabilidad. Han apuntado que esta camina hacia una transición plena de la comunicación electrónica, incluso de los operadores más pequeños, mientras que los expertos han alertado de la sobrepesca en el Índico. El Consejo de Vigo abrirá al público el próximo lunes 18 de septiembre las Galerías Subterráneas de Ocastro, así como el Polvorín de la Muralla, que ha rehabilitado para recuperar la épica de la ciudad, según ha explicado Caballero. Ha subrayado que se trata de una obra singular y de gran importancia que recupera una parte de la historia de Vigo, en el sentido más dinámico y moderno. Para poder visitarla tendrá que ser con cita previa concertada en el Servicio de Atención Ciudadana. Un letrado de la Administración de Justicia de Vigo, que se quedó con casi 240.000 euros de las cuentas de consignación del juzgado, reconoció los hechos esta mañana ante la audiencia y asumió una pena de un año de prisión, multa de 360 euros e inhabilitación, aunque esto último no le influirá ya que está jubilado. El tribunal acordó la suspensión de pena por cinco años a condición de que abone algo más de 28.000 euros, cantidad que le queda por devolver. Los cuatro tripulantes del barco que fue apresado el martes con 2.000 kilos de cocaína han sido puestos a disposición judicial este jueves. Los detenidos han sido trasladados desde las dependencias de la Policía Nacional de Vigo a la Ciudad de la Justicia, para prestar declaración por videoconferencia para la Audiencia Nacional. El Celta aumenta considerablemente el límite salarial para la temporada 2023-2024, tal y como se presuponía y como adelantó ayer Juan Carlos Calero. El club bigués tendrá el mayor límite salarial de su historia en la presente campaña. El conjunto celeste podrá destinar casi 80 millones de euros a su plantilla, entre otras secciones. Son 15,5 millones más que hace un año. Y el Celta presentó ayer a Ristik, quien aseguró que está encantado de estar aquí y que está seguro de que juntos conseguirán muchos éxitos. Por su parte, esta mañana ha sido presentado también oficialmente Vicente Guaita. El portero llegó el último día de mercado de fichajes tras rescindir su contrato con el Crystal Palace y aseguró de que hubo riesgo de que esto no ocurriera porque dependía del Palace para que enviara los papeles. Y el gaditano Nolito presentó ayer su retirada del fútbol, mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que expresó su agradecimiento a los clubes en los que estuvo, entre ellos, como no, el Celta.